Vamos a iniciar nuestro Club del Verano con esta narración breve... ...que nos ofrece Jerónimo Roldán de lo vivido en la Plaza de Toros portuense... ...toros en pleno verano, en el mes de agosto... ...y además hemos visto, gracias a las redes sociales Jerónimo... ...el éxito en cuanto a público taurino en la Plaza de Toros del Puerto, cuéntanos. Ha habido éxito de participación del público... ...porque como ya te he comentado con anterioridad... ...los carteles se han montado en un tiempo récord... ...el día 21 de julio se presentaban estos carteles... ...y después pues la respuesta del público ha sido masiva... ...dentro del aforo permitido por la legislación vigente... ...a consecuencia de la pandemia ha habido aforo cubierto del 50%... ...tanto el día demorante que fue el sábado como el día del domingo... ...que fue el mano a mano entre Manzanares y Pacahuado... ...una buena entrada el día del julio con Daniel Luque y con Juan Ortega... ...y tal vez la más floja pero también buena entrada... ...porque fue un tercio del aforo permitido... ...el que registró la novillada con picadores... ...después en el balance artístico también ha habido cosas muy positivas... ...y el público que asista al puerto de Santa María... ...que es público de toda España... ...porque las fechas indicadas no han podido ser mejores... ...o sea, 5, 6, 7 y 8 de agosto... ...se han ofrecido estos cuatro festejos de la novillada con picadores... ...y las tres corridas de toros... ...y de verdad que ha habido una manifestación muy favorable... ...en un momento muy delicado como también en los que atraviesa la fiesta. Claro, tú dices que afortunadamente esto se salda... ...y estamos destacando el éxito de público, de aficionado y no aficionado ¿no?... ...porque se da cita de todo. Ahí hoy en la fiesta de los toros los aficionados más ancestrales se quejan... ...de que a los toros va una gran parte de un gran público... ...o sea, que existe más gran público que parte de selectiva aficionada... ...pero que en definitiva pues sí, el auge está para que la fiesta... ...si toma estos senderos en estos momentos que tanta necesita de ese apoyo... ...pues bienvenido sea lo que ha ocurrido en el puerto de Santa María. Nuestro compañero José María Abad en la realización técnica... ...nos está ilustrando, qué duda cabe, con esto que nos está contando Jerónimo Roldán... ...pero tu palabra también tiene peso, ¿qué destacamos? Empezaremos por la novillada con picadores... ...donde hubo una ausencia a última hora inexplicable... ...como fue la de rejonador Luis Sánchez Zambrano... ...muy vinculado a Jerez porque su padre es ganadero José Luis Sánchez... ...y su madre Misa Zambrano la rejonadora... ...y sin embargo a última hora presentó un parte facultativo... ...de que tenía unas dolencias... ...y fue sustituido por un chaval de Granada, Sebastián Fernández... ...en el rejonador, que estuvo muy bien además... ...lo único que falló a estoque, pero estuvo muy bien... ...falló con los rejones de muerte, pero dejó una impresión muy favorable... ...por su monta y por su decisión y su buen hacer como rejonador. Después hubo un triunfo espectacular para Manuel Pereira... ...este chico novillero que lo apodera Juan José Padilla y cortó tres orejas... ...y una oreja se llamó Tomás Rufo, que hizo lo mejor de la tarde con el capote... ...y después el debutante Juan de María, que llevaba cuatro años sin actuar... ...se le notó la falta de puesta a punto, pero sin embargo a punto de voluntad... ...y con sus dos magníficos novillos, con el primero, al primero logró cortarle la oreja... ...los seis novillos eran del Juli, de la ganadería El Freixo... ...que pertenece a Julián López el Juli, y por delante el rejonador... ...le dio un buen novillo de Fermín Borges. Pasamos ya a las corridas de toros, que han sido tres, con un Juli... ...que estuvo muy bien el primer toro, pero después lo acompañó el segundo de García Grande... ...y donde hubo un triunfo espectacular para Daniel Luque, que cortó tres orejas... ...dos orejas del primer toro y una oreja del segundo... ...y los buenos destellos de una calidad que tiene otro toreno nuevo, emergente... ...como es Juan Ortega, que cortó las dos orejas del último toro. La gran decepción se la han llevado los aficionados con Morantes de la Puebla... ...eso ha sido el momento, no sabemos a qué venía este reto que se proponía... ...Morantes de la Puebla con los seis toros de Prieto de la Cal... ...por aquellos de la procedencia de Meragua... ...y de verdad que no tuvo opción de lucimiento... ...él tampoco puso mucho de su parte, porque se limitó a cumplir a matar los seis toros... ...el primer toro fue muy peligroso, lo que le correspondió a Morantes de la Puebla... ...pero los otros toros apenas se pudo ver nada, en el caballo fueron castigados duramente... ...en el caballo y el público salió muy decepcionado de la actuación de Morantes de la Puebla... ...aparte de las consecuencias que tiene cuando el toro a lo mejor no posibilita el lucimiento. Cuando tú dices que el público, el aficionado, sobre todo el entendido Jerónimo, sale decepcionado... ...¿se oyen pitos, se oyen...? Estamos atravesando una etapa donde los pitos parece que han desaparecido de la fiesta de los toros... ...en otras ocasiones hemos visto a otros míticos toreros que cuando cogían la calle del medio... ...las broncas eran fenomenales... ...y la marilla, ¿no?, volando... ...pero yo digo, entonces, ¿cómo sabes, por ejemplo tú, como crítico taurino, que hay una gran decepción por parte del público? Por el público, porque se le nota, más o menos, como no puede aplaudir, que el público viene predispuesto para aplaudir... No hay una euforia... No hay euforia, se limita, pues, a resignarse con lo que hay en el ruedo... ...y eso es lo que ha ocurrido con la decepción de Morante con sus seis toros... ...y después hemos llegado a un magnífico acontecimiento que es el que han protagonizado Manzadares y Pablo Aguado... ...que ha sido la última corrida de ciclo, ha sido el domingo, el domingo día 8... ...cuando los dos, con los toros, quinto y sexto, se han lucido... ...han logrado cortar las dos orejas de cada toro... ...y esto ha provocado que el público saliera... Ahí sí estaba eufórico el público, ¿verdad? No hubo cosas buenas también, la corrida, los mejores toros fueron quinto y sexto... ...pero la corrida se movió y propició momentos importantes... ...como que Manzanares algo insólito se fue a la puerta de Chiquero en dos ocasiones... ...para recibir a Portagallola a sus dos primeros toros... ...y también Pablo Aguado hizo lo mismo con el tercero... ...o sea, en la reñida competencia que tiene un mano a mano... ...después los dos toreros al final se abrazaron... ...y demostraron que sí, en el ruedo están para competir... ...pero cuando termina la función pues son compañeros y amigos. ...¿qué más se prevé que ofrezca, si hay algo por ahí que vaya a ofrecer la plaza de toros? Hay una alternativa próxima, la de un muchacho de Jerez... ...que se llama Cristóbal Reyes y será el día 21 de agosto... ...con Toros de Miura en San Lucas de Barrameda... ...corrida que organiza Carmelo García... ...y donde este chico, Cristóbal Reyes, recibirá la alternativa... ...de mano de Rafaelillo, y el testigo será Octavio Sacón... ...una corrida importante, y también a nivel de nuevos valores... ...hay que destacar que el sábado en Algar... ...hay un festejo a beneficio de Cáritas y de la Fundación Manuel Maestre... ...y donde va a estar un chico que ahora está siendo televisado... ...de las escuelas taurinas, que es Peregrino de Jerez... ...Peregrino avirá cartel en un cartel de Algar... ...el sábado, el viernes 13, donde está el hijo del ganadero... ...Santiago Domest, Tacurro Núñez, Pérez Mariscal... ...unos cuantos que hay, y forman un sexteto para aliviar esa novillada... ...y después, el sábado, en las Navas de San Juan... ...es cuando va a intervenir en la semifinal de las escuelas taurinas... ...el chico Javier Peregrino, son las cosas más inmediatas que tenemos... ...y que podemos reflejar, aparte de que pueda haber alguna gran sorpresa... ...sin olvidar que los días 23 y 24 habrá clases prácticas de toreo... ...en la Plaza de Toreo del Puerto de Santa María... ...o sea que la movida taurina está bien servida este mes. Estamos en la temporada más importante, con permiso de la pandemia... ...del mundo taurino, ¿verdad? Siempre, agosto siempre lo ha sido, agosto, septiembre han sido meses muy importantes... ...y recientemente también disfrutamos en Jerez de dos tardes de toro... ...como fueron 23 y 24 de julio, que también acompañó la presencia del público... ...esto por lo menos remueve un poco la expectación... ...con lo que no se puede llegar, ni mucho menos a lo mismo a la asistencia... ...del espectáculo taurino, como a cualquier otro... ...que con esto de la pandemia, la gente llega a desacostumbrarse... ...o sea, desacostumbrar, eso es peligroso para cualquier espectáculo... ...o bien ocio público, Marcos. Con Jerónimo Roldán vamos a contar cada vez que la actualidad taurina lo demande... ...nos vamos a quedar, por cierto, ahora Jerónimo... ...con una de las artistas importantes de este país... ...Isabel Pantoja, que tiene mucho vínculo con el mundo taurino... ...Jerónimo Roldán, por cierto, él es conocedor de cómo se inicia el romance... ...entre Paquirri e Isabel Pantoja, precisamente aquí en Jerez. En 1980. Así es, bueno pues, González Vías se ha hecho con un lugar de prestigio... ...a nivel nacional e internacional en el ámbito de conciertos veraniegos... ...Isabel Pantoja, de los poquitos conciertos que está haciendo... ...en este año 2020, uno de ellos es para Jerez y concretamente... ...con lo que organiza nuestra emblemática bodega de González Vías. Jerónimo, vamos a disfrutar de las imágenes de uno de los temas... ...que ofreció Isabel Pantoja. Gracias. 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 Si hay tiempo aquí en el Club del Verano escucharemos un segundo tema de este prestigioso festival que se desarrolla se viene desarrollando en los últimos años en periodo estival en Jerez y gracias a la emblemática bodega de González Vías sobre todo a la dirección y personas que hacen posible que estas imágenes se puedan compartir con los amigos de Onda Jerez Televisión aquí tengo en nuestra mesa de trabajo el quinto cd quinto trabajo discográfico de discográfico del jerezano Jaime Villar Candier un disco que vamos a presentar a los televidentes de Onda Jerez Televisión y donde en principio queremos destacar que aquí hay pureza cantaora quinto cd Jaime bienvenido si mi quinto trabajo discográfico es un disco bueno es un disco más ortodoso otros trabajos discográficos míos han hecho un poco más fusión de otra forma pero este disco se los quería yo homenajear y dedicar a mi niño que nació y ese es su regalo se los quería regalar yo a él. Aquí hay que destacar que colabora mucha gente hace posible que este proyecto sea una realidad. Sí, ahí colaboran bueno tanto como ocho guitarristas como no sé hablamos Ramón Trujillo, hablamos de Alberto Franco, hablamos de Alfonso Romero, hablamos de Avia Ibáñez, Juan Diego Mateo, con los tangos de Triana, no sé que hay muchísima gente ahí. La nana flamenca que está dedicado el título a mi Santiago pues está colaborando conmigo una gran amiga y artista y músico como es Rosario Montoya la reina gitana. Magnífica nuestra Rosario Montoya, un saludo para ella. Creo que también me has comentado fuera de cámara que José María Castaño un divulgador del flamenco también. José María Castaño se lo comenté y él me dice yo te voy a hacer las bulerías del barrio porque yo soy del barrio Alvarizuela y él pues también es del mismo barrio y bueno ahí está escrita la bulería que colabora mi amigo y artista como es Jesús Méndez también. O sea que has intentado rodearte de buena gente. Son 25 años de carrera ya quien dice, ha llovido mucho y bueno es un disco flamenco desde una sevillana hasta una seguirilla hasta Tientos Tango, Martinete, Bambera, el disco es muy completo, el disco la verdad que Taranto, bueno, toda mi talento. Jaime no lleva dos días en este mundo. Yo desde que empecé desde pequeño con un grupo raíces flamenca, un grupo muy joven éramos y empezamos a hacer verbenas, a hacer bueno lo que había antes, ahora ya se perdió todo eso. Una forma evidentemente las verbenas por ejemplo de coger rodaje ante un público que es muy difícil estar delante de un público Jaime. Hombre, la verdad que para mí es un respeto, para mí es un respeto, siempre tengo ese cosquilleo, después de 25 años me subo a un escenario y siempre el cosquilleo está ahí ¿sabes? El día que no lo tenga pues no sé si subiré, es un respeto, para mí es un respeto. Tú por ejemplo como artista ahora decides darle un giro a tu carrera y apuestas por un disco que sobre todo está destinado al consumidor ortodoxo. Sí, yo decidí este disco por una razón, porque ya cada vez se va grabando menos, cada vez se van haciendo menos producciones y llegó el momento de tener mi disco flamenco, como cantado flamenco que yo siempre decido. Disculpa Jaime, esto siempre decimos nosotros, sobre todo en la radio, cuando viene alguien a presentarnos un disco que realmente no se saca para vender, si se vende mejor que mejor, pero es una tarjeta de presentación por ejemplo para medios o para empresas que se dedican a la contratación. ¿Y tú qué haces o cómo estás desarrollando tu carrera? Pues aquí está, escuche esto. Tú lo dices, los discos ya, bueno este disco está en la venta, está en Jerez Mala Música, en Abrines, en Expo Flamenco, ahí lo pueden adquirir el disco, pero el disco es muy complicado, el disco lo estoy vendiendo, soltando yo en mis actuaciones, en mis conciertos, termina de actuar y la gente más allegada pues viene a ti, tiene un disco y se lo intento vender. ¿Qué dice tu gente sobre el disco, tu gente hablo de padres, los más directos? Discos maravillosos, a mí qué te voy a decir, sobre todo la nana que es muy bonita, hay un videoclip que se ha rodado, está, bueno también vengo a presentarlo a mi Santiago y qué voy a decirte, el disco es… Está este hombre maravillado por su criatura sonora, pero también por lo más importante que es su hijo, porque desde que está aquí para acompañarnos en el Club del Verano no para de destacarme mi hijo, mi hijo, mi hijo, dos añitos ¿no? Sí, hombre, esto fue así, mi mujer se quedó embarazada y a raíz de ahí yo ya empecé a pensar en el trabajo, un regalo para él, qué mejor regalo ¿no? Creo yo, ¿no? Ha sido para ti, entiendo, por ejemplo una gran fuente de inspiración tu hijo. Sí, sí, mucho y aparte ahora que tiene dos añitos y medio él se canta a su nana, se hace… la verdad que yo me estoy quedando con él sorprendido. Soy pesado, pero con permiso de la pandemia, estamos en agosto, ¿qué tenemos pendiente? Porque ahora tú estás haciendo lo propio, una promoción lógica, por ejemplo en este medio público, la casa de todos los jerezanos, Onda Jerez Televisión, pero luego también está la alternancia con actuaciones, ¿qué tenemos si hay algo? Mira, pues lo más llegado esta noche, estoy en VG de la Frontera. Qué bueno. Esta noche estoy en VG en un lugar muy bonito, como se llama El Claustro y bueno, tengo otra cosa, tengo los miércoles en Los Caños, en Saorami, estoy haciendo allí espectáculos también. En esa zona, por cierto, te encontrarás con mucha gente de Jerez, en esa zona, en Los Caños, Barbarte, toda esa zona. Hay gente de todos lados, hay gente de todos lados, pero sí, gente de Jerez más que nada, compañeros míos, artistas y por todo. Sí, porque aquí había un fenómeno, cuando llega la Navidad con el tema de las zambombas, mucha gente que se dedica al cante se está ganando la vida con el tema de las zambombas. Igualmente está pasando lo mismo en periodo de verano en esta zona. Con la Navidad con Ir, pues sí, ahora mismo tengo eso, tengo el día 17 en el Palmar, en el sureste, chiringuito sureste, y así vamos, vamos sin todo verano. Igual, poco, pero como digo yo, seguimos. Despacito y con buena letra. Seguimos, seguimos. Entiendo. Y bueno, con esta pandemia, pues los empresarios tienen como miedo, o sea, se están haciendo actuaciones, pero bueno, no es como antes. Volviendo a la producción, de la gente que te ha ayudado, de la gente que está colaborando, has destacado, por ejemplo, a Jesús Méndez, la también colaboración de José María Castaño. Se ha grabado en los estudios francos, con el guitarrista Alberto Franco, se ha masterizado el disco y mezclado en los estudios 31, y la masterización, perdón, fue con Mario Albéniz, en Puerto Santa María. El disco es muy completo, tanto bueno, tanto como imagen, la imagen, en fotografía Miguel Ángel Castaño. Estamos viendo, tiene la foto de tu pequeño. Sí, por dentro vienen fotos de él. La única foto que viene es por fuera, ¿me entiendes?, porque mira, esta foto, esta foto en principio, la contraportada se iba a poner delante, pero se lo comenté a José María Castaño y me dice, es preferible que aparezca tu imagen delante y digo, venga, vale, muy bien. Sí, porque de eso sabe mucho José María Castaño. Claro. Hay que dejarse asesorar por José María Castaño. Esta foto... Esta en principio iba a convertirse en portada. Claro, soy yo con mi Santiago con un velo, ¿vale? Entonces, por dentro te va explicando el velo, cuando se quita, pues, queda descubierto el trabajo dedicado a él, el vínculo entre yo y él. La presentación que duda cabe es muy importante y tiene buena presentación, él dijo. Las cosas como son. Sí, la foto está hecha en mi barrio, en el barrio de Alvarizuela. Luego hay, no sé si Carlos Canca, ahí hay también el pequeñito que tanto ilusión le está poniendo el padre. Hombre, por favor. Y todos los poemas, algunas letras, algunas letras como los tangos, las nanas, quiero... La nana de Santiago está escrita por Enrique Barbera Villar. Tengo yo ganas de ver el disco, que no he tenido ocasión de hacerlo. Le vamos a dar cariño, ya se encargará Javi Barba como técnico, de fichar el disco en el ordenador, porque tú sabes que todos lo fichamos, lo metemos en el ordenador, en el disco duro, y cuando le digamos al compañero, vamos a poner un poquito de buen flamenco a los jerezanos, a través del 101FM, busquemos a Jaime, a nuestro amigo Jaime, que ha sacado un disco que se llama genéricamente A mi Santiago, y nos gustaría Jaime Villar, Candié, lo de Candié, yo me pierdo, ¿por qué? Vale, mira, Candié, pues Candié es mi primer trabajo neo flamenco, una productora de aquí de Jerez, pues grabando el disco, pues no sé qué pasó, que empezaron a hablar en el estudio sobre un Candié, me había tomado un Candié para acá para allá, y yo estaba en la pecera grabando, y este niño se llama Jaime Candié, como era algo más fusión, bueno, entonces la mezcla del Candié, llena de huevo, viño dulce, azúcar, algo... Una bebida con energía que nos daban nuestros padres o nuestros abuelos. Y se quedó. Pues vamos a mirar a la cámara, la cámara que tienes frente a ti, Muy bien. Para que tú hagas la dedicatoria a los jerezanos de tu trabajo discográfico, y que todo se va a simbolizar en este tema que se recoge en el videoclip. ¿Cómo se llama el tema? Perdón. ¿Cómo se llama el tema? Ah, mira, el videoclip se llama Ami Santiago, el título del disco. En él colabora, pues, mi Rosario Montoya, la reina gitana, y es un videoclip muy íntimo, que se ha rodado en su casa, lo ha rodado José Sánchez, que desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo, que él desinteresadamente, pues, ofreció a grabarnos el videoclip. Y nada, solo quiero decir que se metan en mi página, en mi perfil Jaime Villarcandier, en YouTube también vean el videoclip, y el disco está en todas las plataformas digitales. Por cierto, quiero destacar, es que no es la primera vez que alguien viene aquí a presentar un disco, y nos dice, esta es la colaboración de Jesús Méndez. Jesús Méndez, que es, hoy por hoy, uno de los grandes exponentes del flamenco, otro podría decir, mira, estoy ocupado, estoy muy agobiado, pero chapo por Jesús Méndez. Y automáticamente me dijo, Jaime, dime días, y él estaba de viaje. Y vino ese día, le escribí, y se vino para el estudio, y grabamos las bulerías. Fantástico, fantástico, que es una persona que está acariciando el éxito, y se acuerda de los demás cuando tocan a su puerta. Él está, por cierto, estuviendo aquí en el último de los cortes. En el fin de fiesta. En el once, que sería el fin de fiesta por bulerías. Sí. Amigo, ha sido un placer. El placer ha sido mío, hombre, por favor, estar aquí con vosotros. Y en la medida que este medio público pueda seguir divulgando tu creatividad artística, aquí nos tiene, ¿vale? Muchísimas gracias, hombre, Marco. Ha sido un placer, insisto. Disfruten de él en este videoclip. Gracias. 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 Marco Barroso. Lo siguiente. que vemos en este que vemos en el Club del Verano. Faro Producciones es otra de las empresas de nuestro entorno que apuesta fuerte por la cultura, no solo por la tan afamada cultura flamenca, sino otros estilos musicales. Paco, difícil la empresa, pero podemos decir, por ejemplo, que el evento que hace unos días hemos vivido en este magnífico lugar jerezano ha sido todo un éxito. Pues sí, Marco, efectivamente, un éxito y un gran reto que hemos superado, porque en esta quinta edición que hemos traído el Jazz Joven a la frontera, como decimos nosotros, tenía muchas dificultades. Ya sabéis, ya sabéis, con la situación de la pandemia, el COVID, luego lo hemos cambiado de lugar, lo hemos traído a este hermoso sitio como es el Jardín Escénico, y bueno, el equipo ha trabajado en condiciones, tanto técnicos como gente de producción, músicos, y el resultado, pues la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Vamos, nos gustaría seguir repitiendo en el mismo sitio. Es para estarlo, Paco, porque las propias imágenes que esta Casa Onda Jerez Radio Televisión ha recogido y que poco a poco, de forma dosificada, estamos ofreciendo, por ejemplo, en el Club del Verano, testifica de ello, que el éxito ha sido contundente y eso da pie, quedó a cada vez, para pensar en una siguiente edición. Sí, esperamos que se pueda salir de esta pandemia en la que estamos y podamos sacar adelante proyectos que tenemos ahí y que nos han podido realizar por este motivo. Quiero indicar que además el festival, a ser el lugar donde lo estamos haciendo, ha luchado, ha trabajado para que sea el impacto menos posible a nivel ambiental y trabajar en el aspecto de la naturaleza que tenemos alrededor, que si la gente verá los equipos que hemos traído, las luces, para que no sea nada que sea agresivo hacia el sitio donde está haciéndose el festival. El escenario es inmejorable, Paco, porque en esto de seguir un protocolo de salud con el tema de la pandemia al aire libre, aquí está garantizado más que ese protocolo que se exige, protocolo mínimo, por ejemplo. Sí, efectivamente, lo hemos llevado todo a cabo, tal como nos lo habían exigido desde el Ayuntamiento de Jerez, que como sabéis, son los que realmente organizan y llevan adelante el festival. Nosotros somos las productoras que lo que hacemos es ejecutar ese trabajo y lo hemos hecho con mucha cuidadosamente y la gente ha disfrutado, yo creo que ya está contento. De la gente que han pasado, de los que este año han integrado los distintos carteles o el cartel, ¿qué nos destaca? Porque no debe de ser nada fácil. Bueno, siempre intentamos que durante estos cinco años haya un poco, el jazz es muy amplio, es un mundo, pero sí que se pueda conocer diferente jazz, para que consideremos que hay gente joven que está haciendo nuevas cosas, y incluso maestros que son desconocidos y que aquí en Jerez seguro a la gente le gustará. Entonces, tenemos siempre el jazz flamenco, por llamarlo de alguna manera, que es el jazz que forma parte de los ritmos y el compás de nuestra tierra y durante todos los años siempre ha venido un artista. Este año tenemos a Julián Heredia, un bajista magnífico que toca con Kitama, con Enrique Morente, con Farruquito y viene con su proyecto, él viene tocando su música y su disco. Luego, otro jazz más étnico, más electrónico, con un músico de Bosnia, que es Miron Rafalovic, como él dice, dice, soy de Murcia, de Bosnia, murciano de Bosnia, dice él. Hemos tenido al grupo de Jerez, representativo de unos chicos como son la Guadalete River Band, nombre muy bonito, en el que mezcla la música manuche, el jazz con la copla, precioso, eso te gustaría a ti, que yo sé que tú eres también muy buen conocedor de la copla. Totalmente, a mí me ha llamado, perdona Paco, me ha llamado poderosamente la atención el jazz de las mujeres, maravilloso. Exacto, con ellas clausulamos. Bueno, tenemos el viernes una chica de Colombia que hace también mezcla de jazz con música latinoamericana y el sábado cerramos con la Four, perdón, hemos cerrado con Four Women Quartet, que son cuatro chicas de aquí del sur. ¿Han dejado un buen impacto? Y, vamos, yo creo que este año, este verano, en jazz, es una de las grandes sorpresas y lo que está llamando la atención. Bueno, y hay otra también tocando, que es un trío que viene del Taller de Músicos de Barcelona, que es Pablo Martín, que ha tocado y ha hecho un concierto fabuloso, demostrando que la juventud, el jazz... Paco, lo que está claro es que, estando en tierra de flamenco, a veces, en debates que se hacen, ¿sólo gusta el flamenco? No, no, aquí estás dejando claro, por ejemplo, la empresa que tú representas, junto al Ayuntamiento de Jerez, que si se ofrece la oferta, también existe la demanda. Claro, la cuestión es, ¿qué es lo que ofreces? Si tú, el jazz, ya sabemos que es complicado al principio entrar y conocerlo, a no ser que tú tengas interés por conocerlo. Normalmente, la mayoría, y eso nadie puede poner en duda, ni siquiera los jazzistas, de que la mayoría del gran público, cuando le habla de jazz, piensa, bueno, esta música es extraña, es rara para mí, es complicado, los discos no los entiendo, pero luego, si vas abriendo el camino y le vas ofreciendo primero un jazz más accesible, más fusión, e incluso se lo ofreces en directo, en un recinto como este, la cosa cambia. Y hay gente que dice, ya el jazz, ya a mí esto, como dirían, me está gustando. Entonces, esa ha sido nuestra función desde hace cinco años, arrancar ahí y sacar de ahí esos brotes de la gente para que vayan descubriendo esta maravillosa música, que es la música del siglo XX. Bueno Paco, todavía estamos en agosto, esta es la valoración positiva que nos estás haciendo de este ciclo de jazz en Jerez. ¿Hay algo más que la empresa que representas esté ahí atando para el mes de agosto? Bueno, ahora mismo estamos preparando un grupo de Jerez, que esto no tiene nada que ver con el jazz, que se llama Dusted Wheel, es un grupo de hard rock, y le hemos preparado una gira, que ya incluso ha sido seleccionado dentro de la Junta de Andalucía para los teatros públicos, y están grabando su disco, entonces es un proyecto muy bonito, son gente muy joven, muy buena, y estamos trabajando con ellos. Y más adelante, pues, como sabes, Faro Producciones trabaja con artistas también internacionales, con el tema del COVID se ha atrasado un poco las giras de Alan Parsons, y es Zero Tool, pero todo va en camino, son aplazamientos, y esperamos que el próximo año podamos ofrecerle a la gente que nos sigue la buena música como siempre. El próximo año que está la vuelta de la esquina, Paco, y ojalá la pandemia permita ya en el 2000 próximo 22, que esto que has dicho, por ejemplo, has mencionado a Alan Parsons, este nuevamente Jerez, que tiene legiones de seguidores a nivel planetario. Jerez TV, no sé si quieres decir algo más. Un saludo, y que aquí estamos, bueno, haciendo en Jerez conciertos, festivales, eventos, y trayendo música que espero que os interese, que disfrutéis, y que tenemos, bueno, una página web, que es faroproducciones.es, donde están todas nuestras actividades, la gente ahí se puede apuntar, porque ya en el pasado festival este, de noche al escénico, en 48 horas se acabaron todas las invitaciones. Pues Paco, gracias por asomarte, estamos en el Club de los Amigos, el Club del Verano, es nuestro club, a través de la radio, Televisión Pública, Onda Jerez, me vas a permitir que cerremos este grato encuentro con imágenes, precisamente, de estos conciertos de jazz que se han dado estos días atrás. Fabuloso, gracias a vosotros por la promoción y un saludo para tus oyentes. Pues nos quedamos con estas imágenes. Fabuloso, gracias a vosotros. O, Emma, oh, you turn around, dig a hole in the ground. Am I your from the country? Emma, you're from the country Emma works harder than two strong men Two strong men, two strong men Help me to pull these wings Help me to pull these wings Ho, Emma, ho You turn around, dig a hole in the ground Ho, Emma, ho You turn around, dig a hole in the ground Dream of the land my soul is from I hear a hand struck in a drum Chess of delight, go, go, you Rich as the night, afro-blue Elegant boy, beautiful girl Dancing for joy Elegant world, chase of delight Go, go, you Rich as the night, afro-blue To young lovers dancing face to face With undulated grace Gently swayed and sleep away To some secluded place Chess of delight, go, go, you Rich as the night, afro-blue Oh, yeah, great Oh, yeah, great Oh, yeah, great Oh, yeah ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!